Finalmente no funcionó el amago de Gerardo de los Cobos, exdiputado y exdirigente partidista en Guanajuato en Acción Nacional. No logró registrarse, no reunió las firmas necesarias. Sin embargo, no se fue en paz. Señaló que el equipo que respalda a Humberto Andrade, el otro contrincante o el único contendiente registrado, cometió irregularidades precisamente en la recolección de firmas. Gerardo de los Cobos, que también fue coordinador de los diputados locales de su partido a mitad de la década pasada, aseguró que seguirá trabajando en una campaña de unidad en el PAN. De acuerdo a la convocatoria paneísta, cada aspirante debe presentar un mínimo de 1.687 firmas, lo cual significa un 10% del patrón del PAN guanajuatense. A de los Cobos le faltaron 600 firmas de militantes. Hace dos días, Humberto Andrade se registró presentando nada más 11.000 firmas. Se despachó con la cuchara grande. Este martes, frente a Héctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Comisión de Elecciones del PAN de los Cobos, señaló que detectó situaciones irregulares, así las llamó, con la recolección de Humberto Andrade Quesada por parte de sus coordinadores de campaña. Sin embargo, dijo que no presentará una queja formal, pero sí allegará elementos si los obtiene a este mismo organismo. Esto fue lo que dijo ayer cuando no pudo registrarse Gerardo de los Cobos. Yo siento que muchos compañeros no se sentían en la libertad. Desconozco las razones, por eso le pido a la comisión que, pues obviamente, si tenemos cosas que comentar en lo corto, pues para que ellos vean y pulsen por qué compañeros nuestros no se sentían con toda la libertad de expresarse o de apoyarlos. No es algo lógico lo que pasó, ¿no? Se levantaron como que así, por montones, ¿no? Y ahí hay liderazgos, nada más que ninguno de esos liderazgos pensó que debiera su gente.